Al presentar su informe 2017, Amnistía Internacional denunció en conferencia de prensa que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, sostiene un discurso contradictorio en materia de derechos humanos, lo que ha provocado graves retrocesos durante su gobierno. Macri se muestra más comprometido con los derechos humanos en el exterior que en el plano doméstico, explicó Mariela Belsky, directora de Amnistía Internacional Argentina, al presentar el informe 2017. El presidente suele abogar por la libertad del opositor Leopoldo López en Venezuela, pero en Argentina se niega a liberar al activista Milagro Sala, pese a los pedidos de múltiples organismos internacionales. Amnistía Internacional Argentina señaló difícil que Macri se legitime como defensor de los derechos humanos a nivel regional si se niega a acatar las recomendaciones de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Con información de Cecilia González, Notimex.